Hola, buenos días. Es un placer tener hoy con nosotros en la Universidad a José Luis. José Luis es el Chief Brand Officer de la empresa B2Me y, bueno, José Luis, B2Me, Criptos, ¿qué piensas ahora de este momento que estamos viviendo? Bueno, lo primero, Sal, muchas gracias por invitarnos y felicidades porque la Digital Week va avanzando, ¿no? Pues la verdad es que es un momento increíble, ¿no? Nos conocemos ya desde hace dos años, lo comentábamos antes, cuando todo este sector, pues muy poca gente creía en él, ¿no? Y ahora muchas personas se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, ¿no? La aprobación este año de los ETFs de Bitcoin, el halving que viene, que los bancos están preparados, la regulación, etc. Y cómo no nos equivocábamos, ¿no? Y que yo creo que va a ser muy trepidante lo que va a pasar en estos momentos este 2024. Ok, efectivamente, es un momento muy especial, yo creo, en este mundo, pero vosotros que estáis ahí y sois realmente parte de la industria, pues siempre es muy bonito conocer lo que pasa de primera mano. Te quería preguntar otra cosa, José Luis. ¿Qué le dirías a nuestros alumnos qué tienen que hacer viendo todo lo que está sucediendo ahora en el mundo cripto? Pues yo creo que no solo en el mundo cripto, yo creo que lo que hay que tener es una actitud despierta, ¿no? O sea, continua de aprender, es lo único seguro que vamos a tener que hacer todos de aquí en adelante porque las cosas llegan muy rápido. Y fíjate cómo Bitcoin, nosotros lo hemos visto en directo, cómo lo que están hablando personas de lo que va a suceder dentro de cuatro años es muy probable que sucederá. Entonces, yo a todo el mundo que no deje pasar todas estas cosas que están pasando como diciendo, ah, esto no me interesa, esto no va conmigo, sino mantenerse despierto y sobre todo aprender, ¿no? Con mucho cuidado porque es muy complejo todas las cosas que vienen, pues la inteligencia artificial, los chips que van a estar asociados a temas de salud, todo lo que viene es muy complejo, pero no por eso no hay que prestarles atención porque cualquiera que se ponga a aprender de ellos es probable que se convierta en un referente dentro de cuatro años cuando eso sea tendencia. Ok, pues muchísimas gracias José Luis, es un placer teneros aquí como siempre y nos vemos ahora en la Mesa Redonda. Hecha, muchas gracias.